Hola a todos y todas, muy buenas tardes, buenas noches en algunos lugares ya, o buenos días si estás en este momento conectado, no en el momento de la transmisión original, sino en otro momento y has llegado acá por el tema del destino porque estás en la búsqueda de información sobre marketing digital. Me presento, mi nombre es Oscar Valbuena, más conocido como Osabuena en internet, Osabuena es mi acrónimo, de ahí el nombre de mi blog y por eso me pueden encontrar en todas las redes sociales como arrobaosabuena o en mi blog como osabuena.com. Muy buenas tardes para todos, para todas, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por quererse conectar y por querer aprender más para que puedan mejorar todos los temas de su cabina, todos los temas de su espacio, de su centro de estética, de ese lugar que les da el dinero, que les da el placer, que les da el poder vivir ese conocimiento y experimentar cada día más en el área profesional. Muchas gracias por querer mejorar ese espacio que ustedes tienen para sus pacientes, para ustedes y para poder llevarlo de una mejor manera a la web. Entonces, ¿qué les tengo para hoy? Les tengo para hoy un dato muy sencillo de cómo hacer marketing digital de 360 grados. ¿Qué es marketing digital de 360 grados? El marketing digital de 360 grados es un ejercicio que hacemos que se llama 360 porque todo gira en torno al negocio que ustedes están manejando en este momento, es decir, vamos a crear estrategias sobre cómo hacer difusión de sus empresas, de sus negocios, de sus centros de estética, pero lo vamos a hacer de una manera organizada y atacando ciertos frentes especiales. Para quienes no me conocen, que creo que son muchas personas, yo he sido docente universitario, he trabajado en el tema de marketing digital, ya llevo unos añitos largos trabajando en esto. Estoy más o menos desde 1998 haciendo sitios web. En el 2004 tuve una certificación en diseño de sitios web para comercio electrónico. Después me vinculé con la Universidad de Ibagué, después con la Universidad del Tolima, con la UNAD, con otros centros e instituciones técnicos y tecnológicos para poder enseñar comercio electrónico y marketing digital. Tengo una empresa que se llama Empresas Virtuales y tengo mi blog que se llama osabuena.com y desde estos dos frentes de batalla he generado el espacio de emprendimiento para poder sacar adelante mi idea de formar y educar a los empresarios en estos temas de marketing digital. Hoy en día, la pelea del posicionamiento de las marcas, la pelea del posicionamiento empresarial es netamente semántico. Ya ahorita vamos a ver por qué es semántico. Y lo que yo quiero no es contarles historias, ni traerles teoría, ni llenarlos de conocimiento no práctico. Por el contrario, lo que quiero es que empecemos a mirar qué existe en el mercado, cómo se está trabajando y qué podemos hacer para aplicarlo a nuestros centros de estética. Entonces, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a mirar qué ocurre en el mundo de los centros de estética en Internet. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, lo primero, para poder entender el marketing digital de 360 grados, lo que necesitamos hacer para cualquiera de los ítems o de las opciones que les voy a dar, es identificar una cosa que se llama el Bayer Persona. Antes hablábamos del público objetivo, ahorita hablamos del Bayer Persona. ¿Qué cambió? Cambió en que el Bayer Persona se alimenta o vive de ciertas o se identifica con ciertas actitudes ante los procesos de compra o de oferta del portafolio de ustedes. Entonces, ustedes, yo me imagino, ya deben tener mucha experiencia en identificar quién es el tipo de persona que normalmente acude a su centro de estética, a su cabina, para poder acceder a sus servicios. Sabrán ustedes, mucho más que yo, si están orientados a hombres, a mujeres, a jóvenes, a personas mayores, a un tipo determinado de problema en la piel, a... no sé. Entonces, ustedes van a determinar cuál es ese Bayer Persona por su conducta, cuándo le queda más fácil asistir a la cabina, en qué momento le gusta hacerse cierto tipo de tratamientos, pero la idea es que ustedes vayan anotando en un cuaderno o en su computador, vayan tomando apuntes sobre la identificación de esos grupos de personas que están adquiriendo sus servicios. ¿Para qué? Para poderlo identificar y entender sus rasgos personales, sus rasgos de conducta. ¿Eso de qué nos va a servir? Nos va a servir para una cosa muy bonita que vamos a ver ahora, que es poder entender la estructura mental de esa persona, poder entender cómo piensa. Porque muchas veces los que tenemos un conocimiento y una experticia en un área específica del conocimiento, los que tenemos una experticia y la manejamos, podemos conocer, podemos tener claros unos términos, pero puede ser que la persona que no tiene esa misma experticia que nosotros, no tenga claros los términos. Entonces, para poder entendernos con esa mayor persona, tenemos que hablar el idioma de él. Ojo, no hablarles en los términos nuestros, no hablar el idioma de él o de ella. Hablo como mayor persona en general. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar esas conductas. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Qué busca esa persona en lo que nosotros estamos ofreciendo? Normalmente, para poder lograr eso, también tenemos que tener en cuenta una cosa que se llama el valor simbólico. Por ejemplo, la gente no compra un tratamiento de belleza. La gente compra seguridad. Es diferente. El valor simbólico que generan los centros de estética para las personas. Es un valor simbólico que refleja seguridad, esperanza, juventud. Eso es lo que la gente realmente compra. Hace unos años, con un equipo de trabajo, hicimos un proyecto para una cosa aquí en Colombia que se llama Apps.com. Apps.com es un órgano, un departamento gubernamental del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que sirve para traer emprendimientos nuevos y empezar a aplicar metodologías ágiles. Bueno, unos procesos tecnológicos de emprendimiento para decidir si el emprendimiento, la idea de negocio, es viable o no es viable. Nosotros dijimos, no, bueno, ¿qué idea se nos ocurre? Ah, bueno, vamos a atacar el sector salud, vamos a inventarnos una aplicación móvil para que la gente que tiene enfermedades terminales agudas, crónicas o especializadas pueda comprar los medicamentos más baratos. Les resumo la historia. Después de que hicimos el proceso nos dimos cuenta que los enfermos terminales no compran medicamentos. El valor simbólico de los medicamentos es compran minutos de vida. Por esa razón, nuestro emprendimiento no fue viable porque la gente no compra medicamentos sino minutos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Como yo compro un minuto de vida más, yo quiero que ese minuto sea el mejor. Por eso lo pago más costoso. Entonces, nosotros dijimos, si toma los mismos medicamentos y los ofrecemos más económicos, seguramente la gente lo va a comprar. No. El valor simbólico que reflejaba era tan grande, era tan fuerte, era tan teso, tan duro, que fue muy difícil vencer ese valor simbólico y no pudimos hacerlo. Porque la gente no compra medicamentos. Yo se los puedo ofrecer a mitad de precio. No pasa nada. No podía venderlos. Entonces, primera tarea, identificar el buyer persona e identificar qué compra el buyer persona. Es decir, ¿cuál es tu valor simbólico? ¿Qué es lo que tú significas para esa persona? Cuando tengas claro eso, vas a tener clara la mitad de toda la metodología que vamos a utilizar. Porque vas a tener claros los argumentos y vas a tener clara la historia que vas a tener que contar. Ese es el primer ejercicio. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos a trabajar en internet? Bien, para poder trabajar en internet, la primera recomendación que debes tener, que debes seguir, es debes tener un sitio web. Si tienes un sitio web, vas a poder existir y vas a poder competir. Vas a poder centralizar información. Vas a poder atender a tus usuarios, a tus pacientes. Vas a poder consolidar una comunidad virtual. Vas a poder activar pauta publicitaria para llevar allá. Vas a poder vender productos y servicios. Vas a poder gestionar reservas para tu cabina. Vas a poder georreferenciar tu centro. Y que alguien llegue solamente con un toque de un dedo, vía Google Maps, y llegue de la manera más fácil y sencilla. Sobre todo porque la mayoría de los negocios, pero en sí los centros de estética, se mueven muchísimo por el voz a voz. El voz a voz es de un impacto total para poder lograr el éxito en la gestión del negocio. Entonces, ahora vamos a mirar. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo logramos que nos encuentren? Viene la primera parte. Entonces, aquí en la pantalla, vamos a empezar a revisar una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda que diga centros de estética. Vamos a darle centros de estética en general. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Ibagué. De hecho, transmitiendo desde el centro de estética Cuerpo y Vida, un agradecimiento a Marister, que nos ha permitido hacer la charla desde acá. Bueno, normalmente yo le digo a Google que me bloquee la identificación de la ubicación. Ustedes son libres de tomar su decisión. Cuando buscamos centros de estética, es lo primero que nos muestra, nos dice hay más de 699.000 posibles resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres la única persona que tiene un centro de estética en este momento. Hay muchísimas más personas con sus centros de estética existiendo en este momento y compitiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a diferenciarme, tengo que ser totalmente diferente y generar valor agregado de alguna manera. Yo sé que ustedes, las personas que están metidas en el tema de la estética, son muy competitivas y son personas que están en un tema de productividad total, 100% todo el día, mirando cómo mejoran, qué curso hacen, qué máquina nueva llega, qué metodología, qué protocolo hay para implementar. Y todo esto está muy bien. Pero podemos dar valor agregado desde la tecnología sin cambiar, digamos, la existencia o el portafolio que estamos ofreciendo, sino fortaleciendo ese portafolio a través de Internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo configurado mi Google para que me dé 100 respuestas cuando yo hago la búsqueda. ¿Eso para qué? Porque yo me dedico a hacer análisis de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Yo me dedico a estudiar el posicionamiento de las marcas. Por eso me parece más fácil trabajar con 100 resultados en lugar de 10 solamente. Ahora, hay un chiste en este mundo del posicionamiento orgánico. Es que el mejor lugar para esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de Google. Es decir, a partir del puesto 11. Porque el puesto 11, o sea, la segunda página, nadie la revisa, nadie la lee, nadie la mira. Entonces, ¿cuál es tu reto? Tu reto es que tienes que estar acá. Al menos en las primeras tres posiciones. Máximo, las primeras cinco posiciones. Si tú estás en esas posiciones, tienes negocios asegurados o por lo menos la posibilidad de establecer negocios. Porque eres visible. Si no estás en esas cinco posiciones, olvídate que te van a llegar negocios porque no existes a través de Internet. Tienes que limitarte al voz a voz. Razón por la cual el voz a voz que vas a tener que hacer es muchísimo más fuerte. Pero en Internet lo puedes hacer mucho más fácil, más tranquilo, más relajado, más suave, digámoslo así, y fortaleciendo la comunidad. ¿Qué es lo que normalmente no hacemos? Hay muchas personas que me dicen, pero bueno, ¿cómo hago un trabajo de postventa si yo tengo un centro de estética? Ahí no hay garantía, no hay... Bueno, cosas de las que normalmente se dan cuando yo vendo un producto, porque esto es un servicio, lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Si hay forma de hacer mantenimiento, si hay forma de tratar a la persona en un servicio postventa y de mantener a la persona pegada totalmente con nuestro centro. ¿Cómo vamos a descubrir eso? De una manera muy sencilla. Yo les acabo de dar una lista, les dije, tener una web sirve para... para que existas en Internet, para competir con los demás centros de estética, para centralizar, atender y comunicarte con los pacientes, para fidelizar a sus pacientes, para consolidar una cosa muy importante que en Internet se conoce como la comunidad virtual. Ojo, la comunidad no es la comunidad de clientes, es la comunidad a la que tú le estás llegando y que muchas de esas personas que son de la comunidad se van a convertir en clientes o pacientes tuyos. Son dos cosas diferentes. Tú le llegas a muchos, una masa mucho menor te compra y una masa mucho menor te vuelve a comprar. Entonces, ese es el filtro que tenemos que hacer para poder mantener una estabilidad y aumentar las ventas. Ya te sigo contando. Puedes activar pauta publicitaria para que te encuentren, total. Puedes vender productos y servicios, puedes tener una tienda, puedes gestionar reservas a tu cabina, puedes referenciar tu centro y puedes hacer muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a mirar desde el mismo mundo de las estéticas qué están haciendo tus colegas, tus competidores, para poder salir adelante. Esto se basa en un ejercicio que he hecho, una investigación que he hecho precisamente de los centros de estética y te voy a mostrar casos de, por ejemplo, elenadelmar.com elenadelmar.com es una señora que tiene su centro de estética, que tiene el trabajo muy bien hecho en su sitio web, tiene la tarea bien hecha, por ejemplo, apenas entro a su sitio web, yo puedo ver que aquí tienen una tienda virtual, en esa tienda virtual yo puedo ver los productos, bueno, los servicios que están ofreciendo y me están ofreciendo todos esos servicios en paquete. Entonces, primera recomendación de lo que ya te había mencionado, del estado de posibilidades que tienes con un sitio web, pero aquí ya lo estamos viendo aterrizado y real. yo no te estoy diciendo imagínate una tienda virtual en donde tú vendas tus propios servicios, no, te estoy mostrando lo que elenadelmar está haciendo y que lo está haciendo bien, además de todo. Mira, hay una buena calidad fotográfica, hay un buen contraste de colores, hay unos precios ya determinados, con esto me he encontrado con personas que dicen, no, yo no publico los precios porque la competencia está pendiente ¿en cuántos lo tengo yo para bajarle de 10 mil pesos? En innovación, cuando alguien quiere ser innovador, hay una frase que yo creo que te la regalo y ojalá la pienses y la repienses todo este tiempo. Quien no es diferente está condenado a ser barato. Quien no es diferente está condenado a ser barato. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres diferenciarte o quieres competir por precio? Son las dos opciones que tienes en el mercado y que siempre vas a tener. Yo te hago una invitación a que seas diferente. Yo te garantizo que tú en este momento tienes productos, tienes servicios y los puedes vender a través de Internet. Perfectamente los puedes vender. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a aprender cómo funciona el negocio por Internet, cómo funcionan las ventas por Internet, cómo funciona la pasarela de pagos, cómo se despacha a nivel nacional, qué tienes que hacer, hasta dónde vas a llegar. Pero tú puedes vender productos en todo el país donde te encuentres. Un saludo. Alguien nos estaba escuchando, nos estaba oyendo desde Guatemala. Un saludo a la gente de Guatemala. Muchas gracias por escucharnos. Rosy Yacón. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Un saludo a Rosy. Sí, señora. Puedes vender a través de Internet. ¿Qué te hace falta? Simplemente tomar la decisión, montar un sistema pasarela de pagos para poner estos jarritos de compra y pedirle a alguien que te haga la tienda virtual. Eso es lo que te hace falta. De verdad, eso no te hace falta nada más. Fíjate en una cosa que, bueno, lo iba a explicar más adelante, pero lo explico de una vez. Aquí te dicen, cuando apenas abres el sitio web, soy Jenny, pregúntame lo que quieres. Estoy para ayudarte. Y te da una sonrisa de entrada. Jenny Segura, bienvenido, bienvenida. Cualquier inquietud, no dudes en consultarme. Visita nuestra categoría de productos y adquiere el tuyo. Recuerda que tenemos envíos a nivel nacional y para Bogotá, envíos para pago contra entrega. Un súper valor agregado porque hay mucha gente que desconfía de las pasarelas de los pagos en línea. Entonces dice, bueno, mira, yo te compro, pero te pago en mi casa, por favor, cuando yo vea el producto. Y sepa y tenga la certeza que tú no me has tumbado. Entonces, eso es importante porque levantas una cosa que se llama la curva de confianza. Para todos los que vivimos de la virtualidad, de la web, de internet, es muy importante tener claro cómo vamos a desarrollar esas mejoras en la curva de confianza porque eso nos hace orientar la estrategia o la metodología de trabajo. Entonces, lo que necesitamos hacer para poder vender, porque yo te garantizo una cosa, tú montas una tienda y tú no vas a vender al día siguiente. Tú tienes que desarrollar una estrategia para poder vender porque si no vas a tener una tienda en la mitad de la selva o en la mitad del desierto. En mi blog tengo una nota sobre eso, te invito a que entres a mi blog, oseabuena.com para que veas esa nota. Ahora, si tienes la tienda y la atiendes, como dice el dicho, el que tenga tienda que la atienda y la estás atendiendo acá en este chat corporativo, vas a aumentar las probabilidades de venta porque vas a poder asesorar a la persona. Recuerda que muchas veces la gente llega a una estética o a cualquier negocio en general y lo primero que hace es desahogar todas las preguntas que tiene. Oye, mira, es que a mí me referenciaron pero me da miedo tal procedimiento, no confío por más que me digan que están utilizando las mejores máquinas. ¿Cómo hago para poder tener la certeza y la tranquilidad de que contigo voy a estar mejor? O sea, o voy a poder hacer el tratamiento y no va a tener efecto rebote o la piel se me va a curar o qué sé yo. Entonces, tú tienes que encargarte de darle esa tranquilidad y esa facilidad. Ahora vamos a mirar cómo lo vamos a hacer pero lo importante es monta una tienda monta un sistema de pago publica los precios sin miedo y atiende a las personas que llegan a esa tienda. Voy a poner aquí otra conexión otro sitio web depiel.com Mira, ya la URL nos dice blog y compra en línea. Apenas entramos a esta hoja electrónica de ese sitio web vamos a ver depiel.com trabaja en Bogotá recuerden que estamos transmitiendo a nuestro grupo Mercado Libre para esteticistas colombianas eso no quiere decir que las personas que se conecten de fuera de Colombia como tal no puedan entrar o no puedan acceder a esta información o no la puedan aplicar no, por el contrario es información transversal a cualquier país así que antes muchas gracias por acompañarnos si estás desde otro país totalmente bienvenido o bienvenido a esta charla Mira, de piel cirugía plástica y medicina estética bueno, se va a otro nivel pero fíjate que tiene una tienda y aquí es más tenaz ¿te imaginaste en algún momento que podía alguna clínica vender prácticamente operaciones o procedimientos ya más grandes poder venderlos en una tienda? ¿te imaginaste eso? Mira Rinoplastia gran oferta 15% de descuento en este momento si lo compras a través de la tienda virtual tú ya te puedes comprar una rinoplástica y andarte a operar claro a la operación no podrás hacerla por internet tendrás que llegar allá pero vas a poder pagarla a través de internet chéverísimo buenísimo porque esa es otra forma de promocionar si tú ya tienes un nombre creado si tu estética ya tiene años de estar creada ya tienes un público ya tienes una comunidad ya hay muchas personas que van a tus servicios periódicamente hombre ya tienes una curva de confianza levantada móntate una tienda y empiezas a vender estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero si no tienes esa tienda en algunas ocasiones me dicen ay Oscar pero es que mira yo monto una tienda y me cobran muchísimo dinero yo les digo mira tienes algunas personas les he dicho tienes pago con tarjeta recibes pago con tarjeta en tu estética si eso es carísimo me cobran el 6.5% nosotros trabajamos con una empresa que se llama Ipaico es una pasarela de pagos que te cobra el 2.99 más una cuota fija que es mínima te invito a que la visites la dejo acá para que quede en el registro Ipaico.co si quieres más información con mucho gusto me contactas por el interno por inbox o en el grupo o como quieras ahí te dejé el whatsapp para que puedas conectarte y con mucho gusto te colaboro no hay ningún problema y no te voy a cobrar por decirte oye regístrate acá quiero darte una buena orientación para que puedas comprender más fácil el tema de internet mira Ipaico te cobra el 2.99 más una cuota de 900 pesos pero en Colombia te permite trabajar Visa Master American Express Diners Banco de Occidente pagos por PSE para quienes están por fuera de Colombia PSE es el sistema de pago con tarjeta débito la tarjeta básica pues del banco Safety Pay otro sistema también de pagos de recaudo los espacios de Efecti que los que vivimos en Colombia sabemos que Efecti es un sistema de giros que va a conservar y entrega una de las mayores empresas de logística de envío de paquetes a nivel nacional Gana es otro sistema de recaudo y la red Viavaloto que es la gran lotería que existe aquí en Colombia que hay un punto de Viavaloto en cada esquina entonces te conectas con Ipaico y vas a tener un sistema de recaudo aquí no dice el total de puntos de recaudo no lo recuerdo bueno le pueden preguntar a Carolina Rodríguez que está también en un chat atendiendo y se van a encontrar con que son más de 6.000 los puntos de recaudo a nivel nacional o sea tú vas a tener toda una red de recaudo todo un esquema de recaudo totalmente sólido y sabiendo que nadie te va a tumbar nadie te va a robar para estas cosas te lo vas a poder hacer sin problema listo volvamos a Rejuvenecer Estética Spa ¿qué tenemos en Rejuvenecer Estética Spa? tenemos otra tienda virtual pero esta tienda virtual fíjense una cosa que ya no tiene esta tienda virtual no tiene productos dice la imagen no está disponible del producto o del servicio entonces la gente de Rejuvenecer.com.com un saludo para ellos les hago la sugerencia por favor pónganle imágenes a los productos porque si no tengo imágenes en los productos seguramente no voy a poder hacer la compra no voy a poder saber que estoy comprando ejemplo aquí me dice depilación con cera si cejas si bigotes si barbilla yo sé que es una ceja yo sé que es un bigote yo sé que es la barbilla pero por favor ilustren y documenten los productos para que eso lo haga más amable hay un dicho con esto y es digamos que tú compras una casa o compras un lote y mandas a hacer tu casa tu casa está en obra gris y tú quieres hacer un asado con tus amigos los amigos o los clientes los quieres invitar un asado o los amigos más cercanos cualquier cosa cuando invitas a las personas a aquellas personas cercanas cuando la invitas cuando la casa está en obra negra cuando la casa está en obra gris o cuando la casa está re linda llena de colores espléndida y totalmente viva envías o sea llamas a la gente cuando la casa está presentable y bonita para poder llamar a la gente y que la gente se sienta tranquila en un lugar acogedor ahí llamas a la gente antes no entonces esto puede ser un ejemplo de una casa en obra gris no está en obra negra pero si está en obra gris porque le hacen falta detalles entonces que tu tienda no sea no esté en obra gris cuando vayas a atender eso sería contraproducente para la persona que no te conoce y que ha llegado a su sitio web vamos a otro este se llama naturalimagen.com ya espérate porque no me quiere cargar la imagen listo naturalimagen.com tiene también una tienda virtual y también venden depilación con cera carboxiterapia ondulado de pestañas hidratación facial microdermoboración facial spa natural de espalda entonces fíjate que si podemos vender por internet ya hay gente en Colombia que está vendiendo los servicios de sus centros de estética por internet si tu no tienes una tienda mira ya tienes competencia ya hay gente que lo está haciendo ventajas en una ciudad por ejemplo hablemos de Bogotá en una ciudad como Bogotá que tiene tantos problemas de circulación de movilidad tantos problemas para desplazarte de un lado a otro el poder comprar y saber que estoy comprando a través de internet es una ventaja grandísima que tu me estás regalando que tu me estás ofreciando estás empezando a generar valor no solamente es el hecho que tengas el sitio web publicado ya agrégame valor déjame comprarte dame la oportunidad de comprarte con mi tarjeta de crédito pero desde mi casa en Colombia pasa una cosa simpática es que todos los días a las 9 de la noche todo el mundo está conectado entonces todavía dudo de cuando hay eventos radiales o televisivos que dicen no el prime time es o al mediodía o en la tarde o que se yo el prime time de internet es 9 de la noche todos los días porque la gente ya está en su casa y lo primero que hace cuando llega a la casa es descansar un poquito medio comer empieza con su teléfono móvil a hacer contactos a lo que no puede ser todo el día a trabajarlo desde su teléfono móvil o su computador en la casa entonces aprovecha esos espacios esos momentos y ese despertar tecnológico que ya hay en nuestro país para poder llevar a cabo este tipo de procesos vende deja que te compren invita a la gente a que te compren ahora supongamos que la gente no quiere comprarte sino que tiene otro tipo de necesidad otro tipo de requerimiento aquí vamos a ver cuerpo y figura ese vamos a ver cómo funciona el tema de los formularios de contacto mira te dejan la promoción del mes de abril en su formulario de contacto limpieza facial profunda 30 mil pesos y te dicen envíanos tus datos nombre, teléfono correo electrónico cuál es la promo que quieres conocer pero te dan las opciones para que tú decidas y cuál es el mensaje que quieres transmitir yo lo envío seguramente le va a llegar donde alguien lo va a revisar importantísimo que si tú tienes un formulario de contacto estés revisando el correo electrónico a donde apuntas el formulario de contacto he tenido proyectos en los que yo le pregunto a las personas bueno digamos pasa un año llega el momento de renovar el .com y el hosting es el servidor donde está alojado el sitio web y el dominio .com que es el nombre de tu empresa .com digo bueno cómo les fue este año de prueba de internet de intentar ingresar a ese mercado virtual cómo les fue entonces decían no Oscar mira yo estoy aburrido aburrida no se vende nada eso no pasa nada bueno pero por qué tú has revisado tu tienda si yo la reviso todos los días yo entro y miro pero qué pasa la gente entra a esta parte de lo que nosotros llamamos la parte pública pero no entraba la parte del administrador y con un par de clientes me pasó que al entrar a la tienda por dentro de la tienda el administrador de la tienda tenían incluso pedidos realizados y tenían ya problemas y chicharrones porque les habían o pagado o solicitado información sobre productos y ellos nunca habían contestado entonces si pones un formulario para que te envíen un contacto revisa el correo del formulario que tienes publicado en tu sitio web es la única forma para que tú puedas tener la tranquilidad de que efectivamente si te están contactando este es otro formulario de contacto de rejuvenecer.com .co también normalmente todos los formularios de contacto te piden el nombre el correo electrónico el asunto y el mensaje hay veces te dan algunas otras opciones pero desde mi punto de vista sería imprescindible pedir el número telefónico ¿por qué el número telefónico? porque tú sabes que el número telefónico permite whatsapp permite una llamada permite otras instancias y ahí ya se empiezan a generar otras cosas por ejemplo todos los dispositivos móviles en este momento te dicen oye ¿quieres sincronizar a los usuarios en tus redes sociales? entonces coge todas las listas de contactos que tienes en tu celular en tu dispositivo móvil y te los carga y te los actualiza y te busca toda esa gente en facebook en twitter en linkedin en todo lado entonces importantísimo captura el dato del teléfono y guárdalo como contacto ponle prospecto o persona pendiente de un servicio para que tú puedas tener ese dato y se sincronicen los datos después a través de las redes sociales y tengan más contacto con esa persona vamos a ver este marisolespa.com es otro formulario de contacto marisol le agrega sus datos de redes sociales le agrega su dirección su teléfono su whatsapp y aquí abajo le agrega un mapa de google maps importantísimo te había dicho que puedes georreferenciar si yo tengo mi móvil con este punto yo voy a poder llegar hasta ese punto gracias a la tecnología de google maps pongo el punto en mi teléfono trato de llegar hasta allá caminando o en vehículo y voy a llegar muchísimo más fácil entonces no se la pongas complicada pon las cosas más fáciles cada vez al usuario ya que hay tanta tecnología y todo el mundo tiene móvil con plan de datos aprovechale mira esta es otra opción estética rejuvenesca.com esta estética tiene cursos y programas de estudios es una especie de instituto de formación también y maneja cursos libres entonces aquí uno puede ver en el programa de estudios y en los cursos toda la oferta que tiene de cursos sé que hay unas estéticas que manejan el tema formativo o tienen vínculos con escuelas para poder lograr que los estudiantes de las escuelas hagan sus pasantías o sirvan como becarios en sus estéticas entonces esta información también es bueno mostrarle dar todo el detalle de lo que están ofreciendo para formación y como lo están soportando bueno mira te voy a mostrar otro ejemplo de lo que puedes hacer con tu sitio web Rada Cazaf yo creo que el que está en estética en Colombia y no sepa que es Rada Cazaf no está en estética en Colombia puedes agendar tu cita entrada dando tu nombre tu teléfono y mira que lo tiene esa con negrilla puedes dar tu correo electrónico decir la ciudad donde estás y la sede donde quieres tener la cita dejas tu mensaje y le das enviar adicional pues hay una conexión con las redes sociales y ya Rada no utiliza georreferenciación no utiliza un mapa me parece que vende los formularios de contacto sin mapa no son formularios de contacto eso lo puedes agregar a tu sitio web a tu tienda virtual vamos a mirar a DePiel DePiel.com agendamiento de citas entramos a DePiel.com y aquí lo mismo agenda tu cita donde dice el horario de atención fíjate que hasta el momento nadie nos había dicho el horario de atención aquí si nos dan el horario de atención y nos están diciendo que el domingo va a estar cerrado normalmente nos dan las líneas de contacto nos piden nombres y apellidos teléfono de contacto email la hora aproximada que te gustaría la fecha estimada que quieres el servicio la ciudad el tratamiento que quieres y aquí cuenta toda la historia y te permiten una cosa bacanísima y es que te dicen oye sube un archivo o sube hasta tres archivos hay muchas personas que quieren solucionar un problema por ejemplo manchas en la piel o o las ojeras o la pata gallina o alguna cosa entonces bueno envía el archivo con la foto del problema que tienes o la situación que quieres mejorar y las personas del centro de estética te van a dar una solución mucho más práctica mucho mejor porque tú vas a poder como esteticista vas a poder ver el problema que tiene la persona y que le aqueja cuál es su dolor interno que es lo que quiere cambiar entonces desde ahí tú te activas y puedes sacar a relucir tu valor simbólico y darle una oferta muchísimo más adecuada entonces depiel.com nos sorprende con el envío de archivos adjuntos y nos dice oye hay más formas de mejorar tu formulario de contacto para que sea más proactivo el formulario y te ayude a canalizar una mejor atención a tu cliente innovación ya no estás peleando por precios estás peleando en servicio y en generación de valor agregado vamos a entrar a esta otra opción Alba Serrano Alba Serrano nos dice que podemos hacer una reserva de la cita y nos dice apreciado paciente diligencia el formato a continuación y te llamaremos para agendar tu cita de valoración sin ningún costo además nos aclara que la cita de valoración no tiene costo y ya eso es otra motivación para poder solicitar la cita en Alba Serrano Estética fíjate una cosa si en un solo sitio web estuvieran todas las variables anteriores ahí concentradas sería el formulario de contacto más perfecto que pudiéramos tener pero cada uno de los centros de estética tiene ciertas características que el otro no tiene entonces para tu caso eso es una gran ventaja porque tú lo que puedes hacer es copiar todo lo que tienen en todos lados y decir oye nadie más lo tiene yo lo voy a poner acá ponlo tú crea un formulario mucho mejor o haces lo que hizo Mariam Mariam Agret Agret Spa perdón María Magret Spa María Magret Spa o Magret Spa creó en su sitio web un espacio para crear cuentas de usuarios registrados desconozco cuál será el valor agregado que le ofrece a los usuarios registrados pero una idea que sí te puedo generar es por ejemplo oye todas las personas que van a un tratamiento de belleza necesitan los cuidados post tratamiento en verdad entonces tú puedes hacer unas guías para después del tratamiento y le dices a tus pacientes oye mira regístrate en mi sitio web va a haber una zona especial para ti para que puedas acceder con tu nombre de usuario y tu clave nosotros te aprobamos porque ya eres clienta nuestra ya eres paciente en nuestro centro y cuando entres y accedas vas a encontrar todos esos procesos de cuidado personal que necesitas después del tratamiento que vas a llevar a cabo ¿qué logras? logras dos cosas primero que la gente se registre en tu sitio web y que la tengas ahí vigente para poder hacer más estrategias de marketing y logras un canal de fidelización y comunicación de impacto que a la vez es medible ¿por qué? porque si cuelgas documentos para que la gente los descargue tú puedes llegar a saber en un momento determinado cuántas veces ha sido descargado ese documento ¿ves? entonces puedes hacer trazabilidad puedes hacerle seguimiento a cada una de las estrategias que vas implementando entonces María Magret nos sorprende con el sistema de registro de usuarios por ir cerrando pestañas acá y María Magret también tiene otra cosa que se llama ofertas que era el siguiente enlace entonces mira si tú tienes un sitio web que tú misma o tú mismo lo puedas actualizar y puedas entrar a un administrador de contenido y puedas cambiar y actualizar y estar pendiente de todo el contenido que tienes publicado tú puedes tener un sitio web de ofertas un espacio de ofertas donde pongas los servicios a los que les vas a aplicar o un descuento o les vas a generar otro valor agregado especial para que las personas puedan acceder en este caso hay seis servicios que se están ofreciendo en la zona de ofertas ya yo puedo acceder y mirar cuál es la oferta y cuáles son los detalles de la oferta y mira me encuentro con que María Magret al entrar a la oferta tiene tienda virtual y puedo comprar en línea esa oferta entonces importantísimo el trabajo de las ofertas para que las paz por ejemplo yo puedo tener esta oferta y pagarle publicidad ahorita vamos a hablar de eso y aumento las visitas y puedo aumentar el número de ventas esa es otra opción que se puede trabajar y se deja trabajar muy bien vamos a mirar cómo trabaja el tema de las ofertas rejuvenecer ya estábamos hablando de ellos también rejuvenecer tiene un acordeón y en el acordeón me está contando que tiene un tratamiento de área de ojos mirada perfecta nos cuenta que es especialmente indicado para hidratar para ojeras, bolsas, cansancio y estrés del área de los ojos y cuesta cinco sesiones 300 mil pesos bueno no voy a entrar a debatir si está económico si está caro si está más si está menos me interesa es que tú veas cómo las demás estéticas están utilizando las webs de ellas para mejorar sus estrategias de marketing digital por eso te dije desde el inicio yo no quiero ofrecerte absolutamente nada teórico quiero es que veamos y hagamos el análisis totalmente práctico de lo que está ocurriendo y por último en promociones vamos a revisar lo que está haciendo Marisol Spa Marisol Spa tiene en este momento un espacio de promociones al que podemos acceder y nos dice tiene una opción disfrútalo padre válido por el mes de junio mes del padre y tienes un 20% de descuento si quieres tomar esta promoción entonces ya no sabría cómo lo manejan si yo presento este cupón en mi celular cuando llegue allá en mi móvil y oye mira vengo por el tratamiento de promoción traigo el volante del 20% de descuento para que por favor me lo apliques al momento del pago tal vez puede ser así es la única oferta que tiene pero la tiene publicada está muy bien y ahora vamos a mirar otra opción que puedes hacer con tu sitio web y es acá te ofrecen el servicio te cuentan todo el detalle del servicio y te dicen oye llámanos tenemos un PBX tenemos un número de celular o no te preocupes yo te llamo te llamamos ¿si? ¿cuántos de ustedes tú estás haciendo alguna estrategia similar diciendo al cliente oye ven dame tus datos yo te llamo no te preocupes nombre, correo, teléfono fecha aproximada del tratamiento aquí pues está muy básico el formulario porque lo ideal es que en una fecha me salga el menú de la fecha y yo puedo seleccionar el mes y el día y todo y el tipo de tratamiento que le interesa digamos si yo no conozco esta estética yo no puedo decirles oye me interesa tu tratamiento de X o Y porque no tengo ni idea que ofreces entonces aquí en este tipo de tratamiento recuerda que ya vimos un formulario en donde le permitía un menú desplegable y te mostraba todos los tratamientos que pueden ofrecer entonces si tú muestras todos los tratamientos que se pueden ofrecer muchísimo mejor se la pones más fácil al usuario esto que dice I'm not a robot es una validación de seres humanos entonces hay mucha gente que hace spam que te llena el formulario de tonterías y abobadas y de basura entonces para evitar que esa gente utilice tu plataforma tecnológica tu sitio web para enviar spam Google generó este sistema que se llama Recaptcha y ese Recaptcha tú le puedes decir a tu webmaster que te implemente un sistema Recaptcha para proteger tus formularios y hacerlos más seguros para bloquear robots que se encargan de enviar automáticamente cualquier cantidad de basura después está el botón de enviar y listo queda el formulario de prospectación también todos estos formularios de de contacto son formularios que nos sirven para prospectar ¿qué es prospectar? la prospectación es el arte de llegarle a mucha gente pero de toda esa gente a la que le llegamos filtrarlos colarlos pasarlos por un sedazo y encontrar quienes realmente están interesados o interesadas en nuestro servicio en nuestro portafolio ¿vale? mira esto de clinicasteticasuarez.com me gustó muchísimo un concepto y es que si te fijas en la pantalla ese sitio web no tiene menú no tiene inicio servicios portafolio quienes somos contáctenos eso no lo tiene ¿por qué no lo tiene? porque este concepto es un concepto muy particular que se utiliza para prospectación de clientes de un solo servicio esto se conoce como un landing page los landing page son sitios web destinados solamente para prospectar pacientes o clientes para un solo servicio si monto un landing para ofrecer dos servicios la embarro me equivoco creo un error en el procedimiento porque los landing page se hacen para un solo tipo de oferta o un producto o un servicio no más no puedes ofrecer ni dos productos ni dos servicios porque dejaría de ser landing page landing page en español significa página de aterrizaje las páginas de aterrizaje es a donde llega la persona después de una pauta publicitaria importantísimo esta relación porque los landing page no posicionan en los resultados de búsqueda de google tan fácil son muy complejos para que se posicionen para que logren un buen nivel de visibilidad por esa razón es mejor montar tu landing page de prospectación y pagarle de inmediato una campaña en google en facebook en instagram en donde tú quieras pero pagarle una campaña para que se activen las visitas hacia ese sitio web encontré una estrategia que estaban utilizando bastante simpática en uno de los sitios de estética lo vamos a mirar acá hice ese estético.es y aquí encontré que hay un foro de medicina estética tú puedes hacer un foro de estética en general que no sea netamente medicina obviamente lo traje porque me gustó el enfoque que le dieron a la estrategia ¿qué es un foro? un foro es un lugar donde yo puedo hacer una pregunta identifico el tema a donde quiero dejar la pregunta hecha hago la pregunta dejo el correo electrónico donde quiero recibir respuestas o notificaciones de la evolución de las respuestas que me pueda dar la comunidad y envío la pregunta y pasa lo que ocurre en alguna de esas preguntas de acá entonces esto es de España alguien pregunta ¿es posible la depilación láser en embarazadas o periodo de lactancia? entonces aquí alguien del centro le contesta a la persona durante el embarazo no se puede realizar la depilación en la lactancia la única zona que no se puede depilar es el pecho y las achilas pero en las demás zonas no hay ningún problema entonces voy con el tema de respuestas a preguntas frecuentes esto se nos convierte en una base de conocimiento que eso no tiene precio eso es oro puro porque cualquier persona que llegue nueva a trabajar a tu centro de estética ya va a tener este centro de conocimiento esta base de conocimiento para poder trabajar entonces si ocurre algo que no es normal que no es cotidiano oye mira publica en el foro tu pregunta y con mucho gusto te la respondemos porque así como tú tienes una pregunta muchas otras personas la pueden tener y queremos ayudar a formar a nuestros pacientes eso es generar valor eso es hacer valor agregado para el servicio que tú estás ofreciendo tú compras un foro lo montas en tu sitio web le dices a tu web máster oye activame un foro y estás activando una herramienta que te va a ayudar a generar ventas porque si tú me resuelves las dudas que tengo de la mejor manera con honestidad me generas confianza yo termino creyendo en ti agradeciéndote no hay cosa que compre más fácil que un cerebro agradecido eso genera ventas no para mañana no para mañana pero en el tiempo va a ser un soporte muy fuerte para la generación de ventas y el aumento de ventas de tu estética ya habíamos visto el tema de la atención en línea por sistemas Help Life pero no les había dicho que era Help Life Help Life es un sistema de ayuda en vivo esos sistemas de ayuda en vivo son los que nos permiten en ese momento dejar un mensaje porque ya no hay nadie conectado porque por la hora ya la gente salió de su horario laboral pero si estuviéramos en un momento laboral aquí habría alguien atendiéndome y resolviendo todas mis dudas a través de este chat entonces me gustó que vi varias estéticas que tienen el Help Life activo tienen esta herramienta hay unos que son gratuitos hay unos que son de pago hay unos que son a ver te explico por ejemplo está el Shopping Chat que te permite tener un operador virtual trabajando y atendiendo tu sitio web problema si tú tienes cinco centros de estética a nivel nacional tú no vas a poder contar con un solo operador para todos los centros de estética es posible que un solo operador con un solo punto ya tenga suficiente mira aquí está el ejemplo este se llama Sendesk aquí está abajo el nombre entonces hay centros de estética que incluso son tan grandes que tienen un operador por departamento entonces es muy relativo el tema de la operación virtual lo cierto es que aquí tienes que tener a alguien atendiendo el chat corporativo en línea para que pueda llegar la persona y dejar sus comentarios y pedir ayuda pedir asistencia y tú se la puedas dar entonces ¿qué pasa con Shopping? Shopping o Sendesk tienen ofertas como por ejemplo te pongo un ejemplo para que me copie rápido el tema te regalan la posibilidad de tener un operador virtual pero si por alguna razón necesitas dos tienes que pagar si necesitas cinco tienes que pagar más si necesitas 20 tienes que pagar mucho más entonces normalmente los costos son mensuales ¿qué pasa? existen otro tipo de sistemas o software o programas para implementar estos chats que pagas una sola vez lo montas dentro de tu sitio web y no tienes que volver a pagar absolutamente nada por poder utilizar pienso que es una muy buena herramienta si estás empezando es más fácil que utilices un operador virtual gratuito de Shopping pero si ya tienes solidez es mejor que te compres o que pagues la instalación de un sistema Help Life en tu sitio web y así no vuelves a pagar mensualidades lo que has de pagar en un año de mensualidades lo pagas una sola vez lo te queda para el resto de la vida bueno puede que para el resto de la vida no porque en tres años recuerda que tres años es el periodo de obsolescencia en un sitio web obsolescencia no quiere decir que tengas que darte baja tu sitio y ya significa que la tecnología avanza y evoluciona y necesitarías cambiar ese sitio web o actualizarlo un poco vale sigamos con el proceso aquí encontré otro uso simpático que le daban al sitio web vamos a mirar a DePiel otra vez DePiel utiliza su sitio web para decirle a la gente oye tengo vacantes ¿quieres trabajar conmigo? ¿eres esteticista y quieres trabajar con nosotros? envíanos tu hoja de vida a consultas arroba de piel punto com tenemos vacantes disponibles trabajo si hay entonces es más si en ese momento estás viendo esta charla virtual este facebook live y estás buscando trabajo y te encuentras en creo que esto es de Bogotá si es de Bogotá por el indicativo y te encuentras viviendo en Bogotá puedes pasar tu hoja de vida a consultas arroba de piel punto com me parece muy simpático porque no lo había visto en otras webs de estéticas y es que aprovechan su sitio web para generar posibilidades para emplear a las personas hay otras opciones y es que si tú tienes un sitio web voy a ir borrando pestañas si tienes un sitio web debes o tienes que registrarte en directorios gratuitos que existen en internet mil directorios gratuitos mira ese se llama encolombia.com donde dice centros de estéticas en Bogotá centros de estética perdóname en Bogotá y aquí te dice en Bogotá puedes encontrar los siguientes centros de estética reconocidos y aquí hay un video que seguramente estará pagando algún valor por estar ahí en la mitad del directorio y te dice hay más información en anterior y siguiente pero te recomendamos estos que están acá entonces si puedes vincularte a directorios miremos este mira centros de estética spa en Bogotá civico.com figura y piel spa natural guti vaina estética 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 body perfect yui sanz estética profesional y samarilla spa entonces tu estética debe estar aquí publicada tiene que estar aquí publicada si quieres tener más visibilidad debes estar donde están todos los demás centros de estética publicando y pagando pauta en ese momento hay muchos directorios muy buenos de muy buen posicionamiento y que son totalmente gratuitos mira está páginas amarillas en páginas amarillas te puedes registrar sin pagar un peso ya que si quieres que realcen tu pauta la debes pagar pero de entrada puedes entrar o sea puedes aparecer en el directorio sin pagar un peso mira todas las que están o sea si tú estás en el negocio de la estética y no estás en páginas amarillas no estás debes estar en páginas amarillas porque tú sabes que los directorios antiguos esos libros grandototes que circulaban antes esos libros ya no circulan ya no funcionan hoy en día las páginas amarillas mutaron cambiaron y pasaron a ser sitios web totalmente fáciles de consultar con muchísima información para ofrecerle a la gente bogotamisuudad.com otro directorio que también puedes tomar de referencia para registrarte y vincularte ahí busca por nombre de ciudad cuando vayas a hacer las búsquedas de centros de estética busca centros de estética en Bucaramanga centros de estética en Cartagena centros de estética en Barranquilla centros de estética en Yopal en Amazonas en donde quieras para que te empiecen a aparecer los centros de estética que están en tu misma zona en tu misma región ¿vale? otra opción interesante que puedes hacer con tu sitio web es decirle a las personas que no te conocen que no conocen tu cabina que no conocen tu centro decirle oye mira te invito a que conozcas mis instalaciones ya que entres a mi estética y la conozcas mira este es un sitio web de una estética en España se llama Instituto Clínico Capilar y Estético Terico Láser pero nos permite todo un recorrido virtual de 360 grados para eso hay que tener una camarita especial de 360 grados y un software para crear este render entonces fíjate la maravilla yo puedo conocer el centro sin haber ido físicamente la primera vez excelente ahora si no te alcanza el presupuesto para hacer un trabajo de visita virtual puedes sencillamente trabajar una galería fotográfica como lo hicieron Natural Imagen Medicina Estética y muestro todo lo que tengo para ofrecer muestro todo mi centro de estética muestro la persona que está a cargo de la estética y ya puedo mostrar para que la gente vea y conozca mi estética antes de ir hacia allá habíamos mostrado hace un momento el tema de la georreferenciación mira aquí vuelve aparece hay una estética en Huelva eso es en España también tiene su mapa entonces pila si no tienes un mapa en tu sitio web te doy un día para que lo pongas y hables con tu webmaster y te lo agregue porque ese mapa lo que va a hacer es que le facilita la vida a tus pacientes hacen que lleguen más rápido y lleguen más fácil a tu ubicación mira esta otra opción que puedes hacer con tu sitio web no sé si conozcas o hayas escuchado hablar de Groupon Groupon es un portal de cupones de descuento y esos cupones de descuento la gente los consigue para probar muchísimas cosas a mucho más bajo costo entonces tú entras a Groupon y buscas estética y le puedes dar la palabra Bogotá la hago con Bogotá porque en Bogotá normalmente hay más resultados en internet entonces para ir a la fija lo hago de esa manera te ofrecen desde un diplomado en estética corporal y o curso de maquillaje te ofrecen 10, 20, 30 o 40 sesiones de depilación IPL por 49 mil pesos bueno 50 mil pesos normalmente tiene un valor de 330 mil te ofrecen spa para 2, 3 o 4 amigas con sauna y terapia en cuerpo completo valor normal 3,80 valor por Groupon 79 mil pesos ¿cuál es el ejercicio de Groupon? el ejercicio de Groupon es oye ven y conoce lo que soy capaz de hacer ese es el ejercicio ese es el valor simbólico de Groupon ven te monto un plan bacanísimo a muy bajo gusto para que me conozcas y sepas que es lo que yo puedo hacer por ti te invito a que me conozcas ven pruébame y si después de tomar la prueba te gusta lo que yo hago continúa y te invito a que continúes con nuestra estética con nuestro centro de estética así puedes ver muchísimas más opciones que trabajan los centros de estética en este momento bueno pero como no todo puede ser bonito te voy a contar que no debes hacer en tu sitio web vamos a ver bueno ya hoy funcionó ayer no funcionaba y aquí vamos a mirar otra cosa yo puedo montar las instalaciones yo puedo montar las ofertas yo puedo montar los servicios pero que te digo no hagas no publiques servicios sin una fotografía es más hoy en la mañana veía en una publicación de una persona que alguien hacía en Linkedin la red de profesionales bueno la red de trabajo más que de profesionales es la red para encontrar trabajo y ofrecer trabajo decía el 72% según Cisco que es un proveedor de telecomunicaciones y hardware muy fuerte según Cisco en el año 2017 el 72% de las conexiones de redes internacionales transportaban video transportaban video para el 2021 el pronóstico es que el 80% de lo que se mueva a través de las redes de telecomunicaciones va a ser video si yo veo una oferta de servicios tan plana tan básica tan sencilla en comparación como ya lo vimos con tantas otras estéticas hombre yo me decanto por la que mejor me muestre el portafolio también ahora puede ser que las personas de spam mediterráneo.com sean excelentes no digo que no pero te pregunto ¿te parece que son excelentes con esta presentación gráfica que tienen? no sé para mí deja mucho que desear porque no están imprimiéndole mucha motivación y mucha fuerza a lo que están ofreciendo por ejemplo si yo ofrezco un spa yo lo primero que pondría sería la foto del spa y el servicio especial o el servicio bandera que yo voy a tener allá o los productos bandera que yo voy a manejar allá en ese momento me muestran un fondo con un grabado que no tiene nada que ver con un spa aquí ya me muestran detalles pero si se dan cuenta no hay una riqueza fotográfica entonces te invito a que cuando montes su sitio web o si tienes uno y ya tienes algo por el estilo llénalo de imágenes por favor llénalo de un buen video o varios videos llénalo con muy buen contenido con muy buena información ¿vale? para que te puedan encontrar y puedan enamorarse de lo que tú estás ofreciendo desde la fotografía y desde el contenido en general mira esteticacorporalmariateresa.com un saludo a las personas de la estética corporal María Teresa y una indicación mira tienes un problema grandísimo no podemos acceder a tu sitio web o sea tienes un dominio pero no tienes un sitio web felicitaciones por el dominio te falta la mitad tienes una dirección de una casa pero no tienes casa la gente está llegando a tu casa y ve que no hay casa no pueden entrar tienes una dirección de una estética y yo llego a la puerta de la estética y me dices oye que pena pero es que no hay nada dentro por favor corrijan ese error tú no puedes tener un dominio sin nada por dentro deberías tener ahí una super página web vendiendo y activa para todos tus usuarios vamos a mirar otro caso este ya lo habíamos mirado ahorita en esta sesión en esta masterclass es de piel.com de piel.com hasta ayer vamos a ver si hoy funciona ayer tenía un problema con el slide ah bueno vale lo arreglaron ayer este slide no funcionaba hoy veo que ya funciona y no solamente funciona sino que funciona muy bien entonces lo retiro ayer no funcionaba el slide entonces quiere decir que ellos monitorean su sitio web y están pendientes de lo que ocurre en su sitio eso es muy buen trabajo felicitaciones a de piel.com bueno yo quisiera que me escribieras no importa que no estés conectada en este momento o conectado en este momento sino que llegaste a este video llegaste aquí caíste acá y empezaste a ver toda la charla que estamos haciendo acá entonces yo quiero que me cuentes y me dejes en estos comentarios porque de todas formas así sea mañana pasado mañana de la semana entrante yo voy a tener acceso a estos comentarios y voy a poderte dar recomendaciones cuéntame acá en los comentarios que te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora cuéntame que problemas ves que tienes con respecto a lo que yo he contado hasta el momento cuéntame que opinas si tienes un sitio web si no compártelo para que todas las demás personas que estamos viendo esta charla te puedan conocer puedan conocer tu web y puedan saber que estás haciendo y que existes en el mundo vale cuéntame eso en ese momento tenemos a Xiomara tenemos a Rosy conectadas muchas gracias por estar acá Rosy no sé si todavía estás si hay más personas conectadas espero que me cuenten desde dónde están conectados o conectadas para poder saber de ustedes mientras tanto vamos siguiendo entonces el primer punto es claro créate una página web y créatela con todas las condiciones que hemos visto que ya tienen tus estéticas tu competencia de estéticas suma todas las fortalezas y mételas a ese sitio web que deberías tener en este momento arma tu sitio web llénalo de cosas buenas llénalo de estrategias llénalo de muchas cosas positivas para que impactes y vendas más y mejor viene un segundo punto la sugerencia o la recomendación es no puedes tener una web sin tener un blog no puedes tener una web sin tener un blog y para eso vamos a mirar un par de herramientas chéverísimas que por demás son gratuitas entonces tú puedes acceder a ellas desde la comodidad de tu casa o la comodidad de tu oficina la primera se llama keywordtool.io este keywordtool es una opción bien interesante voy a dejar la dirección acá en los comentarios este keywordtool es una herramienta bien interesante porque yo puedo hacer una cosa chéverísima acá y es keywordtool me permite analizar el mercado de google el mercado de youtube el mercado de bing que es el otro motor de búsqueda el mercado de amazon 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 lo que pasa es que este aparato me acaba de traducir de inglés a español amazon que es la tienda virtual más grande que existe ebay que es la otra tienda virtual más grande que existe y la app store de mac las personas que tienen iphone entonces yo aquí le puedo decir a keywordtool oye yo tengo una hipótesis inicial y es que yo creo que la gente busca centros de estética y lo busca en el buscador de colombia y lo busca en español y lo busca en latinoamerica porque esto porque si tú estás en chile si tú estás en paraguay en uruguay en centroamérica en suramérica en algún lado tú tienes que decirle aquí el buscador de tu país porque todos los buscadores son diferentes lo que pasa es que nos acostumbramos a abrir una pantalla una pestaña y encontrar que aquí hay un motor de busca activo y que nos dice oye que quieres y nosotros simplemente reaccionamos le decimos que queremos escribimos digitamos y ya chao nos trajo los resultados pero resulta que ese ejercicio de búsqueda está ocurriendo en un buscador en especial para tu país entonces es importante que te posiciones en el buscador de tu país aquí le voy a decir yo pienso que la gente busca centros de estética vamos a ver que me dice keywordtool me está encontrando keywords o palabras clave que la gente ha buscado en google ojo esto es un análisis de lo que las personas sobre la faz de la tierra en colombia han buscado ya en google es un análisis de búsquedas ya hechas y me dice keywordtool oye mira yo encontré que centros de estética se ha buscado pero también encontré que adicional de eso hay 382 palabras clave que te puedo contar ahorita mismo la gente busca centros de estética centros de estética Ibagué centros de estética Bogotá y fíjate una cosa no buscan centros de estética en Ibagué puede ser que más adelante lo encontremos buscan centros de estética Ibagué centros de estética Bogotá en Cali Estela Durán Bogotá Sur en Barraquilla en Colombia Facial Bogotá en Soacha Corporal Armenia autorizados en Bogotá Alcalá de Henares Albacete Andorra Ávila Alcorcón Alcovenda Santo Fagasta Es decir que si existen búsquedas relacionadas con centros de estética ahora estoy haciendo el ejemplo con centros de estética tú puedes poner microdermoboración y darle enter para que la gente pueda buscar esa palabra perdón creo que cometí un horror ortográfico acá y lo corrigo de una vez microdermoboración porque todo el lado lo están publicando con eso microdermoboración y bague casera portátil en casa para que sirve precio mira te garantizo que el que está usando precio necesita un servicio que esperas para vendérselo Marikey Bogotá Estrías equipo que es acné aparato de antes y después microdermoboración o sea la gente si está haciendo búsquedas en internet con estas palabras y por eso se llaman palabras clave porque es la clave de la búsqueda que están haciendo para poder encontrar y si tú no tienes contenidos con estas palabras estás fuera del listado de posibles resultados en Google o sea que cuando la gente busca microdermoboración equipo y en tu página web por ningún lado dice microdermoboración equipo en la vida vas a aparecer en los resultados de búsqueda vamos a hacerle ejercicio microdermoboración Bogotá vamos a tomar estas palabras clave vamos a pegar y buscar microdermoboración Bogotá y aparece clínicasesteticas.com aparece clínicasesteticas.com otra vez mauricio linares.com mercado libre cuponatic ese es otro como grupón de cupones plástica colombia centroestetica.com Bogotá OLX top doctors aquí podemos deducir una cosa no hay un portal como tal que le haya dado énfasis a microdermoboración Bogotá entonces ojo con eso ¿por qué? porque tienes todo un mercado por desarrollar ahí si no hay sitios web como tal de una estética o de un personaje de un esteticista o de un esteticista que ofrezca textualmente las palabras microdermoboración Bogotá tienes un mercado super bueno para poder pelear por esas palabras clave ¿cómo hacemos? pues a ver si está muy bueno o muy malo el mercado vamos a la otra herramienta que se llama kwfinder.com y en kwfinder vamos a buscar esas mismas palabras le vamos a decir kwfinder no es tan no es tan ágil como como keyword finder aquí le vamos a decir que nosotros estamos ubicados en Colombia y le vamos a decir que por favor nos traiga todos los resultados en español le decimos encuéntreme las palabras clave o find keywords y él empieza a buscar esas palabras clave microdermoboración Bogotá vamos a ver que informe nos da kwfinder.com vamos a decirle que no no me traducía al inglés porque me puede dañar la visualización del del sitio entonces bueno mira aquí nos aparece microdermoboración Bogotá cuánto cuesta dónde hacen microdermoboración en Bogotá ahora aquí hay un problema y es que no nos da la tendencia en los últimos 12 meses eso sí es grave pero nos dice hay gente que está empezando a buscar estas palabras clave vamos a buscar centro de estética que es más general ya me vas a comprender por qué mira acá nos dice que la gente busca cómo decorar un centro de estética cómo montar un centro de estética qué es centro de estética y nos dice en qué centro de estética hay 30 búsquedas en promedio mensual con una oscilación en algunos meses alguna baja de alguna alta en algunos meses cómo montar un centro de estética es decir hay 10 personas seguramente tú en algún momento estuviste buscando eso y hay 10 búsquedas mensuales de cómo montar un centro de estética cómo decorar un centro de estética hay 10 búsquedas mensuales pero también hay otras palabras clave aquí cómo decorar centro de estética 10 búsquedas mensuales 10, 10, 10, 10, 10 y aquí ya podemos saber cuáles son los promedios mensuales de búsqueda de una palabra clave entonces ya sabemos el volumen mensual de búsquedas en promedio hombre identifica cuáles son las mejores búsquedas y apúntale a esas búsquedas a ese volumen para que puedas tener una garantía que sí va a haber mucha gente buscándote vamos a mirar tratamiento facial plasma como tratamiento facial 90 búsquedas 10 búsquedas en cómo hacer tratamiento facial casero y cómo hacer tratamiento facial 10 búsquedas también no son constantes plasma sí un poquito más ¿cuánto cuesta un tratamiento facial? 10 pero entonces ¿qué pasa? a ver haz este ejercicio ¿cuántos servicios o tratamientos ofreces? ¿cuántos protocolos? ¿de cuántos protocolos dispones en tu cabina? listo busca esas palabras clave esos nombres de esos tratamientos en Keyword Finder en www.finder.com búscalos acá empieza a identificar las palabras que tienen una relación de búsquedas mensuales aquí me dice hay 10 búsquedas entonces hay gente que puede decir no, mira 10 es muy poquito a mí no me interesa 10 es no, no me sirve yo te digo no desprecies el hecho de que solamente hayan 10 búsquedas o 20 o 30 porque si empiezas a sumar todas las búsquedas periódicas mensuales de todos tus servicios en todas las formas de palabras clave que existen te garantizo que vas a tener de 1000 a 2000 búsquedas en promedio mensuales que estás desaprovechando en este momento el éxito no está en una sola palabra clave que te logre conquistar el mercado no el éxito está en sumar muchas palabras clave muy detalladas para que tú puedas hacer textos con muy buen contenido Google digamos que premia de alguna manera o le da más importancia a los textos que tienen al menos 1000 palabras en redacción yo sumo puedes decir ah pero es que mis palabras quien las va a escribir eso es mucho escribir bueno no importa puedes agregarle videos puedes agregarle presentaciones en PowerPoint puedes agregarle audios puedes agregarle muchísimas cosas en documentación multimedia para que las personas se queden en tu sitio estén pendientes de lo que tú estás ofreciendo aprendan se informen se informen y se formen se eduquen en lo que tú haces y todo lo que estás manejando en tu cabina si lo logras hacer de esa manera vas a tener toda una carta de ventas con muy buena presentación multimedia y lo que vas a hacer es conseguir ventas a mediano plazo eso es lo que vas a terminar consiguiendo ojo el posicionamiento de marca o posicionamiento orgánico en motores de búsqueda que también lo llamamos SEO S-E-O por sus siglas en inglés ese posicionamiento orgánico no se hace de la noche a la mañana tú puedes pagar pauta y apareces mañana pero el día que dejes de pagar pauta vas a desaparecer o puedes posicionarte orgánicamente y te posicionas y empiezas a lograr estar en los primeros lugares de pelea de resultados de búsqueda de Google y eso es muy bien y difícilmente te pueden bajar de ahí entonces ten cuidado con eso piensa en eso después en otra charla te cuento un poquito más sobre cómo funciona el posicionamiento orgánico y te voy a dar más tips sobre esto esta no es la última charla esta es la primera apenas vamos a seguir haciendo muchas más y vamos a tener totalmente abiertos nuestros espacios de comunicación como WhatsApp como Facebook como la línea telefónica o sea por donde tú nos quieres contactar para que podamos atenderte y podamos escuchar tus requerimientos y podamos tratar de ayudarte a vender más a hacer un mejor sitio web a tener mejor posicionamiento a tener muchas otras cosas bueno mira te cuento esta te acuerdas que habíamos empezado con Elena del Mar volvemos otra vez a Elena del Mar y Elena del Mar nos cuenta por qué asistir al deportólogo o sea por qué pros de consumir quemadores de grasa siete beneficios de tomar suplementos de proteínas por qué Elena del Mar le interesa que alguien aprenda sobre esto resulta que cuando hacemos los análisis de palabras clave en muchas ocasiones nos encontramos con que la gente busca el por qué consumir quemadores de grasa yo creo que eso es de las preguntas del día a día de tu estética oye puedo consumir quemadores de grasa es que mira estoy pasando unos kilos necesito bajar yo estoy haciendo ejercicio pero no bajo controlo la alimentación pero no bajo necesito quemar grasa de alguna manera entonces bueno antes de que la gente te pregunte respóndeles en un buen post en un buen artículo de contenido y llena esto de videos explicativos fílmate haz lo que estoy haciendo métese esa transmisión en tu blog cuéntale a la gente educa a la gente entonces el día que te pregunten tú le dices oye mira te invito a que visites mi blog y mires el texto el artículo que tengo para ti sobre consumo de quemadores de grasa ese te va a interesar te lo garantizo y además de ver ese te vas a enganchar con otros artículos y vas a quedar ahí pegado pegado a mi blog pegada o pegado a mi blog ese es el impacto que debes tener con el blog que la gente entre se meta y no se vaya de tu sitio web ¿por qué? porque recuerda lo que ya te dije y te lo repito un cerebro agradecido es lo mejor que hay para comprar cuando un cerebro entiende que están dándole algo sin nada a cambio ese cerebro empieza a agradecer hay una teoría que la vamos a ver más a fondo después se llama la teoría del cerebro triuno eso lo empezaron a analizar hacia 1945 49 el tipo el médico que lo lo analizó era un neurólogo te debo el nombre en ese momento el tipo dice hay tres cerebros el cerebro humano tiene tres subcerebros digámoslo así el cerebro neocórtex que es la capa de afuera que es el cerebro que toma las decisiones racionales el cerebro límbico el cerebro intermedio que es el que toma asume todo el tema de la emoción la emotividad y el cerebro irracional que adivina es el más grande que tiene el ser humano ¿por qué? porque es que a nosotros se nos olvida una cosa que nosotros somos animales somos mamíferos antes de ser humanos entonces como tenemos un cerebro irracional o cerebro reptil o cerebro animal tan grande tenemos que entender que ese cerebro tiene unos conductas y unos patrones de conducta establecidos y uno de ellos es si tú haces algo por alguien el cerebro reptil agradece ¿por qué? porque le estás ayudando a sobrevivir esa es la clave entonces trata de hacer un blog o trata no hazlo haz un blog para que resuelvas las dudas y le ayudes a las personas a orientarse en el camino de su cuidado personal de su verse bien de su cambio de look de su mejora física de su mejora psicológica para poder asumir el cambio físico y vas a obtener resultados increíbles te voy a mostrar un par de blogs que encontré también en mi investigación de estéticas voy a ponerlos a cargar de una vez y ahorita los vamos repasando clínicaesteticasohares.com inlaser iccestético.es este ya lo habíamos visto ahorita como sitio pero no habíamos visto el blog alba serrano estética ya lo habíamos visto también en la web pero no habíamos visto el blog este otro de huelva y natural imagen todas estas webs todas estas webs ya las habíamos recorrido con el análisis de servicios o lo que se podía meter en contenido entonces en el del mar sale cerremos esta promociones estéticas entonces aquí nos dice inlaser.com.co sitio web de Colombia es posible eliminar el acné con micorbonato de sodio leer más entramos a leer si es posible acá nos da todo el el texto relacionado con si es posible o no y aquí a la final dice para conocer procedimientos eficaces inmediatos contra el acné visita nuestra sección tratamientos contra el acné y pide tu cita de valoración cuanto antes eso quiere decir que tú le dices oye entiendo que quieres curarte el acné yo con mucho gusto te hablo sobre el bicarbonato pero no sé que el bicarbonato puede ser que se demore un poquito no puede ser que no logre lo que tú deseas en definitiva entonces por eso te voy a invitar a que hagas clic aquí en tratamientos contra el acné y sepas que es lo que yo estoy haciendo y por favor nos contactes se dan cuenta la línea de venta tan clara como es te das cuenta que lo que estás haciendo acá o lo que estás haciendo en láser es prospectando y generando pacientes y clientes a mediano plazo excelente el trabajo de clínica del acné en su blog muy bien felicitaciones vamos a clínicaesteticasjuales.com entonces aquí clínicaesteticasjuales.com nos dice oye mira es que hay una cosa que se llama la hidratación con ácido hialurónico para activar el colágeno en la cara entonces empecemos por el principio ¿qué es el ácido hialurónico? resulta que la mayoría de los blogs que existen en este momento en el mundo de cualquier tema la base el principio el inicio de unas reacciones ¿qué es lo que estoy hablando? entonces en este caso ¿qué es el ácido hialurónico? empiezan por acá porque mucha gente ha escuchado hablar del ácido hialurónico ha escuchado hablar de los tratamientos con ácido hialurónico pero no tienen ni idea qué es y para qué sirve en la vida real entonces empieza explicándoles si puedes en un video mejor qué es y cuéntales en todo el texto que puedas porque acuérdate que Google te premia si tienes textos de más de mil palabras y te cuenta todo lo que hace el ácido hialurónico por esa persona y al final lo mismo te dice oye si te interesa contáctame y con mucho gusto te colaboro para que no andes a ciegas por el mundo entero de la estética y la belleza yo te guío yo te oriento yo te llevo de la mano pero por favor pregúntame cuando necesites hacerlo ¿vale? Presenza de la clínica estética de Suárez tiene un muy buen blog y conectado con el ejercicio de contáctame y te ayudo hice ese estético tiene consejos de depilación láser para tener en cuenta entonces te dice acá mediante una serie de precauciones básicas antes y después de la depilación láser lee a continuación los consejos y cualquier pregunta que tengas llámanos al teléfono tal o rellena el formulario de contacto y te la resolvemos con mucho gusto y mira aquí están los consejos una presentación por demás excelente muy bonita diferente consejos después del tratamiento logras mantener tener a la persona vinculada con tu sitio web conectada a tu sitio web y logras tenerla totalmente al día informada en todo lo que está pasando oye bien te voy a dejar la dirección de Keyword Finder aquí en los comentarios para que puedas tenerla en cuenta y puedas acceder a ella cuando lo necesites un saludo un saludo a las personas que nos están viendo que se mantienen conectadas en esta masterclass de marketing digital de 360 grados muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros y muchas gracias a ti que no llegaste hoy pero que estás viendo en diferido felicitaciones por la preocupación que tienes de mejorar tu estética de sacarla adelante y aumentar las ventas seguro que esto te va a servir totalmente continuamos bueno entonces repaso lo primero es móntate una página web y llénala de servicios como ya lo vimos lo segundo es créate un blog pero para crearte el blog tienes que buscar las palabras clave y redactar muchísimo contenido con esas palabras clave recuerda que no solamente el portafolio que utilices sino cómo piensa la gente vamos detrás de la forma como piensan los que nos quieren comprar nuestros servicios pero que no nos conocen entonces nos conectamos a través de palabras clave y en qué lugar nos conectamos Google el motor de búsqueda más utilizado por todas las personas sobre la paz de la tierra tercer punto súper importante vamos en 360 grados página web blog sigamos dando la vuelta redes sociales las redes sociales tú no puedes activar una estrategia de marketing digital hoy en día en pleno 2018 si tú no tienes redes sociales sabes que es lo más triste y tenaz y duro y difícil que a mí me ha tocado vivir yo todavía encuentro personas empresarios pues dueños de su estética que hacen junta entre socios para saber si tienen que sacar Facebook o no te acabo de decir que el 80% para el 2021 va a ser transmisión de video a través de internet el 80% o sea eso quiere decir que tú tienes que empezar ya a hacer video para poder vender en el 2021 a no ser que quieras dedicarte a otra cosa en el 2021 pero la previsión es totalmente clara el video va a mandar sobre los textos como ya sabemos que el video va a mandar sobre los textos hombre empieza a hacer video desde ya para que puedas mejorar eso que quiere decir cuál red tienes que activar YouTube YouTube es vital para que tú puedas activar video desde ya porque te van a quedar todos los videos grabados y todos los videos publicados otra red que tienes que activar Instagram si no lo has hecho estás perdiendo tiempo y dinero tienes que activar Instagram y grabar partes de los procesos que tienes Instagram te va a permitir unos segundos de video 60 segundos más o menos un minuto pero es más que suficiente para que tú cuentes lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo eso sería una muy buena opción para que tus pacientes o prospectos de pacientes vean con sus propios ojos lo que tú haces y cómo lo haces y si mientras lo haces lo vas explicando y lo vas contando a una cámara excelente pídele permiso a tu paciente dile oye mira quiero mejorar quiero que más personas conozcan y entiendan que lo que tú estás haciendo se lo pueden hacer me dejas grabar déjale por favor que firme un documento porque en Colombia está una cosa que se llama la ley 1581 también después hay una charla sobre eso es la ley de tratamiento de datos personales si la vas a filmar que te firme una autorización donde te dice que ella o sea esa persona acepta que tú la filmes para publicidad entonces te voy a dejar unas recomendaciones de redes sociales acá cerremos keyword finder keyword tool y todos los blogs que teníamos hasta el momento mira hace un momento habíamos visto la web de mariamagretespa mira el instagram de mariamagretespa un muy buen sitio web si te acuerdas estas eran las imágenes que tenía en su espacio de promociones si te acuerdas y todas esas imágenes o memes que también se les puede llamar aunque el meme empezó como una imagen chistosa pero ya después la gente empezó a adoptar el término meme para hablar del contenido corporativo en la web entonces aquí hablamos de memes corporativos mira a figuels te hacen las uñas hay una muñequita te hacen tratamientos faciales te hacen peinados te hacen tratamientos capilares te hacen otro montón de cosas ultra realce nueva faja productos venden todos los servicios de una manera gráfica súper bonita súper chévere para llegarle a ese público femenino a través de instagram entonces si no has activado instagram estás perdiendo tiempo y dinero por favor activalo lo más pronto que puedas pero no lo actives para no publicar nada si es así mejor no lo actives activalo y llénalo de contenido digital centro de estética amara o amara no sabría porque no tiene la tilde clara creería que es amara te muestran todos los tratamientos mira para tomar una fotografía como esta de verdad no tienes que ser fotógrafo o fotógrafa profesional incluso con un celular con un muy buena una muy buena cámara que hoy en día todos lo tienen la puedes tomar entonces date cuenta que necesitas solamente salir de la zona confort activarte y empezar a publicar muy buen contenido digital te dejo este otro estética blizz doble s mira como están haciendo la difusión de sus servicios véndenle un kit de desintoxicación parece están creando sus memes los están publicando y eso les ayuda a que la gente genere comentarios genere preguntas miremos acá a ver que comentario hay a ver cuál tiene comentarios de esto este nos dice ah mira tu chibi shop hola donde se encuentran ubicados buen día estamos en el barrio colseguros en la ciudad de cali número tal listo ya ahí hay un prospecto ya tienen que empezar a hacerle seguimiento a tu chibi shop para poder lograr algún tipo de negocio raíces spa más contenido este tiene 637 posteos es decir tiene 637 fotografías o cosas publicadas puede ser videos también en su timeline de instagram tiene 2665 followers o sea seguidores y está siguiendo a 6900 personas o 6900 cuentas un dato interesante antes antes estoy hablando hace unos 5 años era muy fácil conseguir seguidores reales eso sí porque robots y seguidores falsos te los venden por 10 pesos los seguidores reales eran muy fáciles de conseguir hace 5 años hoy en día son dificilísimos de conseguir o sea han cambiado muchísimo las metodologías de protección y de cuidado de las redes sociales y hacer cuentas con muchos seguidores es muy complicado es decir si tú no empiezas hoy mismo activar tus redes sociales vas a llegar muy tarde al 2021 cuando ya todo se esté manejando en video tienes que empezar desde ya a generar la dinámica de publicaciones a través de internet te dejo este de Vital forma mira más de lo mismo pero con la marca de Vital forma entonces aquí te estoy contando hay muchos centros de estética que ya tienen publicaciones que ya tienen redes desarrolladas que ya tienen seguidores fíjate en este Vital forma centro de estética 16.900 y pico de seguidores hombre por dios si yo fuera Vital forma yo sé que yo publico algo y tiene que generar ventas tiene que generar ventas publica la nueva faja publica el nuevo producto publica el nuevo suplemento publica y vas a tener ventas porque con un público de casi 17.000 personas de prácticamente 17.000 personas no creería que nadie te vaya a comprar alguien debe comprarte de ese público pero si tienes desarrollado tu público de una manera orgánica natural o sea no compres seguidores no le digas a tu familia a tus amigos oigan síganme porque es que no no tengo nadie detrás mío en ninguna red social vale más solo que un fanpage sin seguidores no pilas con eso porque no podemos activar una una red social con con amigos y familiares porque ellos normalmente no nos compran normalmente te dicen no empieza por los amigos en redes sociales te sugeriría mira es mejor págale una campaña y activa y que empiece a llenarse de personas realmente interesadas en tu producto vamos a mirar facebook te acuerdas que habríamos visto ya mariamagret spa mira lo que está utilizando mariamagret está utilizando video en la parte de la cabecera de su fanpage muy buen uso de la red social de facebook de mariamagret bueno de hecho de todas las redes sociales pero parece que tiene más movimiento en facebook de hecho mira ayer a las 6 y 56 publicó y hace una hora publicó este celebra el mes de las madres en mayo ya están haciendo para el marketing de la campaña de mayo están muy bien dateados están en bucaramanga felicitaciones a mariamagret muy buen trabajo de redes sociales vamos a mirar a loto spa loto golden spa centro de estética empieza con la foto del antes y después está bien reduce medidas se enfocan más en bajar de peso ¿tienen video? miremos a ver que tienen mira esto es un ejercicio totalmente casero es muy básico es muy sencillo pero es empezaron empezaron cualquier ejercicio que tú empieces la primera vez no va a ser fácil no te va a quedar el mejor video no vas a hacer lo mejor obvio la primera vez pero empiezas a desarrollar tu cabecita hacia ese tipo de estrategias a la segunda se te va a ocurrir otra cosa mucho mejor que esta seguramente entonces felicitaciones para loto spa están empezando lo están haciendo no importa que sea algo artesanal no importa lo están haciendo y eso amerita la felicitación vamos con silueta perfecta estética el 16 de abril publicó por última vez y hace referencia a su servicio de pestañas de cejas mira eso que te decía ahorita los videos super sencillos con el móvil aquí lo único que te recomiendo es que tengas cuidado con la música que utilices porque puede ser que la música tenga derechos de autor y puede ser incluso que youtube o facebook te elimine el video por violación de derechos de autor es lo único pero tu puedes buscar música libre de derechos en internet y te encuentras lo que sea lo que tu quieras en música para que la puedas utilizar de manera libre bueno tengo muchas otras fanpages acá relacionadas voy a pasar a marketing en youtube porque no quiero extenderme demasiado y me faltan dos puntos estos dos puntos que me hacen falta son mucho más sencillos y más rápidos presencia medicina ya habíamos visto la web tiene cinco videos pero fíjate que en el primer video tiene 37 mil visualizaciones pregunta eso es ser viral o no es ser viral para mi es ser viral la publicaron hace cinco años eso quiere decir que un video de hace cinco años todavía hoy le está dando a presencia la capacidad de generar prospectos y ventas en su cabina en su espacio excelente por ese ejercicio de youtube radiofrecuencia facial y corporal en bogotá 10 mil visualizaciones hace cinco años o sea estos videos son de hace cinco años todos y el que menos tiene tiene 10 mil visualizaciones cuánto hubieras pagado mensualmente hoy alguien me da un dato de las pantallas LED aquí en Ibagué y me decía no es que hay pantallas LED en las que usted puede salir un promedio de 8 mil veces el video puede rotar 8 mil veces y puede rotar 8 mil veces en un mes si cuánto cuesta ah no tiene un valor de X dinero 2 millones de pesos 3 millones de pesos está bien listo cuánto pagaron los de presencia medicina por todo ese montón de reproducciones que tienen entonces digamos que en la pantalla LED les hubieran cobrado 2 millones de pesos por cada ya hablemos de 10 mil reproducciones que no es eso estamos hablando de 47 50 67 y 67 97 103 mil visualizaciones hubiera sido un trabajo que les hubiera costado 20 millones de pesos mal contados estarías dispuesta o dispuesto a pagar 20 millones de pesos para reproducir todo este montón de visualizaciones tus videos los subes a facebook y te sale gratis si al caso tuviste que pagar por el video por hacer el video pero lo subes a facebook y te sale gratis entonces muchísimo mejor aprovechar el ejercicio de facebook con sus videos para poder publicar ahí sin que te cueste vamos a ver el canal de ICC estético este canal si tiene muchísimas más mucha más oferta de video pero miremos que tiene videos de hace 4 años y no tiene tantas reproducciones como el otro tiene este con muy buenas reproducciones 32 mil 62 mil pero tiene videos con 482 visualizaciones 639 que no es malo ¿por qué? ¿por qué no es malo? porque si subes el video y ya dejas que la gente llegue allá y vea tu video punto puedes pagarle una campaña para que se reproduzca más veces y llegue mejor al público a las personas miremos un último canal Salón Pro Salón Pro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos con muy pocas visualizaciones pero tiene videos de hace 6 años publicados hace 7 años eso quiere decir que tiene un agente de ventas desde hace 6 años puesto y que les ha canalizado algunas personas hacia su empresa hacia su marca eso es visibilidad aquí esto lo puedes utilizar para fidelización de usuarios tips consejos ventas oye lanzamos un nuevo servicio ven las primeras 10 personas van a tener tanto por ciento de descuento pero llámanos y reserva tu cita eso puede funcionar también eso funciona en este momento entonces en las redes sociales tú puedes publicar contenidos puedes atender a la comunidad puedes generar conversaciones que es lo más importante aquí hay un paralelo muy sencillo cuando estamos en nuestra adolescencia que estamos buscando nuestra pareja ideal yo no llego a decirle oye ¿quieres darme un beso ya? no, no puedo no debo porque seguramente lo que voy a recibir no es un beso sino una cachetada o simplemente que la niña salga me dé la espalda y se vaya yo primero tengo que cortejarla primero tengo que oye te invito un helado oye imagínate que esta noche hay una banda tocando en un lugar quiero que vayamos juntos oye mira quiero que tal cosa quiero que tal ahora conozcámonos primero y empecemos a entender que podemos disfrutar de los dos de momentos gratos eso mismo tienes que hacer con tus pacientes con tus prospectos demostrarles que tú puedes que tú puedes hacer las cosas que tú tienes un cuento que contar pero que puedes contarlo de una manera amable y amena pasamos a la cuarta parte entonces repaso necesitas un sitio web necesitas tener un blog necesitas activarte en redes sociales necesitas pagar pauta publicitaria ese es el cuarto punto para que vayamos dando todo el giro de 360 grados el cuarto punto es pagar la pauta tú no puedes acceder a a algo nuevo si no tienes pauta porque muy difícilmente te posicionas orgánicamente para mañana entonces como muy difícilmente lo vas a hacer para mañana creo que miremos esta búsqueda que tenía ya eh espera un segundo por favor bueno ayer me estaba apareciendo publicidad en Cali vamos a hablar de Bogotá perdón un segundo voy a desbloquear voy a quitar el bloqueador de publicidad bueno aún así no me sale vamos a empezar a jugar con las palabras eh que curioso no 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 va a tener que utilizar la referencia de 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 todas mis clases que es la palabra hotel en hotel a la fija siempre alguien pautando siempre siempre mira este primer lugar dice anuncio si ves anuncio booking.com más de 1.767.899 hoteles en todo el mundo entonces que pasa acabo de buscar centros de estética productos de estética estéticas en Bogotá y no sale una pauta por ningún lado entonces que quiere decir tienes el puesto número uno libre si estás en Bogotá o si estás en Bucaramanga o si estás en Cali para que empieces a liderar el mercado de las estéticas en tu región pagale una campañita a Google AdWords si no sabes cómo hacerlo con mucho gusto yo te ayudo pero pagale una campañita a Google AdWords empieza a meterle 50 mil pesos sigue metiéndole 100 mil pesos y vas a empezar a mirar los resultados y va a ser gente que te va a empezar a llegar a tu cabina y vas a poder vender tus servicios vender tus productos pero mira acabo de hacer el ejercicio tres búsquedas y por ningún lado salió publicidad tienes el campo totalmente libre porque aquí normalmente alcanzan a caber hasta seis espacios publicitarios de pago entonces todos los que dicen anuncios son anuncios de pago los primeros que aparecen acá cuando ya no hay la palabra anuncio son orgánicos es decir que crearon muy bien sus sitios web y por eso empiezan a llegar en este orden de aparición entonces es importantísimo paga pauta ese es el cuarto punto de nuestro marketing de 360 grados quinto y último de esta charla pero no por eso el último de todo lo que estamos haciendo en este proceso de formación créate un boletín de correo masivo ¿qué es un boletín de correo masivo? un boletín de correo masivo es un sistema que te va a permitir capturar el nombre y el correo electrónico de las personas para poder enviarles información a su correo electrónico hay gente que dice no pero es que mira yo no creo en el correo electrónico el correo electrónico está muerto ya nadie lo utiliza la gente está en redes sociales eso ya no funciona eso es arcaico eso es obsoleto te puedo decir con toda la certeza no es obsoleto no es arcaico no está viejo no está oxidado el correo electrónico sirve y funciona siempre y cuando sea para negocios está totalmente comprobado que funciona funciona muy bien para negocios en Inlacer dice suscríbete y recibe el 10% de descuento en nuestros tratamientos faciales nombres y apellidos correo electrónico suscríbete listo ¿cuál es tu responsabilidad? tu responsabilidad es que tienes que garantizarle a esa persona que se suscribió que tú vas a enviarle correos electrónicos con contenido de valor para que esa persona cuide sus contenidos y decida estar contigo y decida volver a tu estética cuando recuerde que necesita ese tipo de tratamiento ese es el el boletín de correo de Inlacer vamos a mirar el de ICC Esthetic ICC Estético nos dice suscribirse a boletín electrónico de ICC Estético beneficios de usuario registrado solamente por estar registrado en nuestro boletín podrás beneficiarte de descuentos y promociones exclusivas entonces tú puedes hacer lo mismo montarte un boletín y envías por ejemplo vas a montar un evento en X día entonces solamente las personas suscritas al boletín van a tener la información de primera mano los que no estén suscritos al boletín les va a llegar la información tarde por tanto puede ser que no tengan acceso a los mejores descuentos eso es un gancho y la gente se te suscribe llenas la base de datos creas la base de datos de prospectos o clientes y es genial porque el día de mañana puedes empezar a vender y es muy fácil a través de correo electrónico después en la Masterclass de correo electrónico vamos a ver las herramientas que hay para el envío de correo masivo aquí solamente nos piden en el campo de correo enviar y ya quedamos registrados vamos a mirar el de Huelva el de cuerpo y figura ese y finalizamos esta charla esta Masterclass de marketing de 360 grados marketing digital de 360 grados para centros de estética mira su dermatólogo informa boletín electrónico entonces aquí lo que están haciendo aquí en Huelva y Sevilla en estas clínicas es que te piden el correo tu nombre tus apellidos que te suscribas y te garantizan que el dermatólogo va a informarle sobre cosas nuevas libro listo cambiámoslo tu esteticista te informa tu esteticista quiere que tú estés formado y te quiere contar un montón de historias chéverísimas que tú vas a gozarte y vas a disfrutar cuéntalas pídele a la gente que se suscriba y envíale información de valor esto fideliza de una manera sencillamente impresionante miremos este por último cuerpo y figura lo mismo te piden tu nombre tu correo electrónico regístrate y va a haber alguna promoción o especial o contenido especial para las personas suscritas a ese boletín electrónico entonces con eso que te quiero decir te quiero decir que hay muchas posibilidades de hacer marketing en 360 grados marketing digital para los centros de estética pero tienes que empezar tienes que arrancar ahora si ya empezaste y tienes una duda en si activas tal o cual red hombre consúltame dime con mucho gusto ya ahí te he puesto en los comentarios mi whatsapp para que puedas escribirme directamente me puedes escribir a mi perfil en facebook lo contesto sin ningún problema me puedes dejar la nota aquí en el grupo también te la voy a contestar no hay ningún lío pero cuéntame para poderte colaborar esa es la intención de estos ejercicios de formación que estamos llevando a cabo y la idea es que te enchufes con nosotros si estés pendiente súper pendiente de las otras salidas al aire de los otros facebook live que vamos a seguir haciendo vamos a ver si lo podemos estandarizar para los miércoles a las 6 de la tarde el de hoy fue el primero entonces me disculpa si me extendí mucho ya llevamos una hora 45 minutos al aire te agradezco que hayas participado en este proceso el día de la misión o en diferido no importa pero te agradezco que hayas llegado y te hayas tomado el tiempo para escuchar este masterclass la dejaremos publicada también en youtube en nuestro canal para que tú puedas acceder sin problema por cualquiera de los dos medios entonces por el momento no es más te cuento mi correo es info arroba osabuena.com me puedes visitar en este sitio web que se llama osabuena.com uy perdóname este es mi blog el blog de Oscar Valbuena aquí vas a poder encontrar muchísimo contenido sobre marketing digital en todas sus orientaciones marketing digital posicionamiento orgánico empresas virtuales redes sociales growth hacking email marketing que acabamos de hablar del servicio masivo de correo electrónico comercio electrónico tiendas virtuales emprendimiento conferencias que hemos dado o en las que hemos participado informática jurídica seguridad informática soporte técnico y si ninguna vez te satisface o necesitas otra cosa está el formulario de contacto por lo pronto no es más te doy las gracias infinitas por haberme acompañado en toda esta charla de casi dos horas muchas gracias por tu paciencia te encargo también infinitamente me dejes tus comentarios cuéntame que esperas cuéntame que te gustaría escuchar prometo para próximas sesiones no hacerlo tan largo vamos a hacerlo mucho más corto pero este es el tema principal y transversal los demás van a ser temas muy específicos muy objetivos que van a ser de 45 minutos te lo garantizo o menos ¿vale? estás pendiente del grupo de Mercado Libre para Esteticistas Colombianas en Facebook aquí vamos a seguir contándote cuándo vamos a hacer el otro Facebook Live de qué va a tratar el tema para que estés pendiente y vuelvas a contactarte a conectarte con nosotros y estés pendiente para que aprendas muchísimo marketing digital aumentes tus ventas ganes muchísimo dinero y tengas la mejor estética del mundo con esto entonces por lo pronto te agradezco muchísimo en haber participado nuevamente quiero enviarte un abrazo desde la ciudad de Ibagué capital musical de Colombia para donde quiera que te encuentres en este momento muchas gracias por participar nos vemos después chao chao muchas gracias por todo y chau